Se acabó. El barrio del Pilar se suma a esta lucha que nos afecta a las mujeres de todas las edades, etnias y clases sociales en el mundo. El objetivo por el que hoy estamos aquí es reivindicar una vez más los derechos con los que nace media población del mundo y decir por una vez más, se acabó. Nos queremos juntas, diversas, vivas y rebeldes. Aún no hemos conseguido el objetivo de este movimiento que reivindica la igualdad entre hombres y mujeres, donde el amor no se mide por la ley del más bruto. El amor no es la hostia, se acabó. Reivindicamos que este movimiento nunca decaiga. Para atrás ni un paso, ni para coger impulso. No queremos volver a construir el silencio que estamos rompiendo. Ni un beso más por cualquier rubiales. Porque calladitas no somos más guapas. Se acabó. Reclamamos a las administraciones una mayor inversión en recursos para luchar contra esta lacra que está mermando el bienestar de esta sociedad. Más protocolos que tengan en cuenta la diversidad de las mujeres y de las violencias. Se acabó. Pedimos a la sociedad que deje de tener aún el patriarcado como forma de educar, que destruye y menosprecie a la figura de la mujer en cualquier pueblo o nación. Se acabó.